Y un invitado muy especial podría tener una relación sentimental que es su profesor de surf. Donde se la vio salir a Shakira muy contenta. ¡Adivinen quién llegó! ¡Hoy hay cumpleaños de la Shakira! Podemos saber lo que es el regalo por curiosidad. Algo de surfing que le gusta mucho el surf. Shakira está de fiesta. Este 2 de febrero fue su cumpleaños número 46. La colombiana comenzó el día de una forma muy normal, llevando a sus hijos Sasha y Milano a la escuela. Después llegó a su casa, ubicada en Barcelona. Un misterioso regalo fue captado por algunos medios que se encontraban en los alrededores. ¿Es un regalo a Shakira? Sí. ¿De quién es? Según Europa Press, el misterioso paquete venía desde la provincia de Cantabria. Y fue enviado por un amigo cercano de la artista. El objeto constaba de varios detalles relacionados con el surf. Además de una tarjeta de felicitación con una caricatura de la cantante. Podemos saber lo que es el regalo por curiosidad. Algo de surfing que le gusta mucho el surf. Por si esto fuera poco, el paparazzi Jordi Martin, quien es conocido por captar de manera inesperada a la barranquillera, compartió el momento en el que un mariachi llegó a la casa de la cantautora y entonó el tema Cielito Lindo en compañía de varios fanáticos de la colombiana. Por su parte, el exjugador del Barcelona también está celebrando su cumpleaños. En su caso, es el número 36 y lo hizo en compañía de su nueva novia Clara Chía. La pareja fue captada a primera hora saliendo de su departamento. En los últimos meses, pareciera que todo ha sido contratiempos legales, rupturas y un continuo escrutinio de los medios sobre la vida privada de Shakira, quien finalmente decidió terminar una relación de 12 años con Gerard Piqué después de un sinfín de rumores de infidelidad. Y es que ahora Shakira parece que no solo está lista para retomar su carrera musical con los éxitos tan grandes que ha tenido últimamente, sino que al parecer dicen que ya se quiere dar una nueva oportunidad en el amor. Ahora que sabemos que el intérprete de Te Felicito se mudará a Miami con sus hijos Milan y Sasha, surgió la versión de que, ante su nueva soltería, Shakira podría estarle dando una nueva oportunidad al amor. El origen de esta información llega después de una serie de imágenes del paparazzi Jordi Martin, donde podemos ver la buena química que la cantante tiene con su entrenador de surf, el mismo joven que llegó a felicitarle en su cumpleaños y estuvo ahí presente para su celebración. En una entrevista pasada Jordi Martin mencionó que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla, que él está siempre pendiente de ella en todo momento. El joven instructor también se ha tomado su tiempo para fotografiar a Shakira junto a sus hijos, demostrando que ellos se llevan excelentemente bien. ¿Acaso será la nueva próxima pareja de Shakira? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.